¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la parte 4 de la partida completa de Mega Man 5. Yo soy Herzog y el día de hoy vamos a hacer la fortaleza de Protoman. Al final del video anterior les comentaba que le recomendaba que fueran a la escena de Stone Man para hacer 9 tanques de energía. Ya que nosotros también íbamos a hacer estos 9 tanques, pero no le vi caso poner el video de cómo hacer esta escena dos o tres veces más. Si no, pues mejor irnos directamente aquí, pero ya de antemano les comentaba que entraran a la escena de Stone Man para los que siguen la guía con nosotros. Pues ya tengan los 9 tanques de energía. Miren, allá tenemos los 9 tanques y por eso no le vi caso hacer este video, ya que ustedes quieren ver la escena de Stone Man, la pueden ver en el video 1 que hicimos de esta serie. Y pues de esta manera ven cómo se puede hacer la escena de Stone Man. Ya lo que agregamos ahí un poco fue, a lo mejor cambió la forma un poco de agarrar los tanques de energía utilizando Rush Jet. Y hablando del Jet, aquí le dejan apretando hacia el lado contrario, hacia atrás, para que se vaya más lento Rush y de esta manera caigan estos enemigos sin que nos alcancen. Ya que con la velocidad normal de Rush, si nos alcanzan estos enemigos y de esta manera no nos van a alcanzar. Y aquí en esta parte, pues ya pueden utilizar a Coil para agarrar o rellenar el Jet que se utilizó ahorita, pero si no quieren, pues no tiene caso. Esos enemigos, miren, cuéntenle 3 y ya dejan de aventar estos misiles y de esta manera le van calculando. Aquí con Rush, desde esta parte, le van haciendo hacia arriba, ya que de otra manera van a tener que usar una flecha o inclusive otra vez a Rush. Y si van midiendo la distancia, pues otra vez, digamos, le van haciendo hacia atrás y hacia arriba, o sea, para que se vaya lento y alcance a subirse lo suficiente. Aquí, miren, le calculan los 3 misiles y ya se van sin problemas. Aquí luego lo disparan y eliminan a este enemigo para que luego no los alcance, porque luego viene este y luego el otro dispara, pues así no nos va a alcanzar. Y de esta manera, pues ya nos evitamos problemas. Aquí cargan la energía y se la disparan a este que le digo que es como tipo Robocop 2. Procuren no hacerse tan acá, porque si no vuelve a salir. Si recorren la pantalla, espérense a que se haga para atrás este enemigo, para de esta manera eliminarlo sin que vuelva a aparecer. Aquí con Jet, igual, usando la misma técnica, de que con cuidado, le hacen hacia atrás para brincarse estos obstáculos. En esta parte no se puede, pero no es tan complejo, o sea, lo único que hay que hacer es medirle un poquito, se esperan tantito, y en la que sigue, ahora sí ya, para que aparezca la plataforma. De hecho, esta parte también en el ataque sin fin de Mega Man 10, esta parte también de repente nos la encontramos como homenaje a este juego. Entonces ya más o menos los que vienen de jugar Mega Man 10, se acordarán que en el Time Attack, bueno, más Endless Attack o Ataque Sin Fin, se van a encontrar exactamente la pantalla anterior. Y aquí esos enemigos que nos rodean, pues se pueden eliminar nada más con... Digo, no nada más, digo, les recomiendo que se maten con el arma normal, con el Mega Booster cargado. Y de esta manera, pues ya se los van quitando sin dificultad. Y bueno, pues quiero enviar un saludo a toda la gente que se reporta con nosotros. Ahorita nos vamos con los saludos, ya que el jefe se elimina con Beat, pero antes denle un disparo, ya que le haya pegado el disparo. Ahora sí llegaran a Beat, porque muchas veces uno le pone pausa y obviamente si uno le pone pausa, se va a quitar el disparo. Aquí como les digo, como no estamos con el No Damage Run, o sea, de una partida de sin daño, pues no importa que los esté tocando, nomás barranse. Y si ven que les está bajando mucho, agarran el tanque de energía. Es por eso que hicimos 9, porque si nos bajan mucho, en las siguientes escenas van a ir dando. Inclusive probablemente, depende de cómo nos vaya, no va a haber necesidad de estar agarrando los tanques que dan aquí en esta escena. Ya es cuestión de ver qué tal nos va, pero como les digo, es por eso que venimos con 9 tanques, porque si el jefe nos baja mucho, utilizamos uno y no hay ningún problema. Ahora les comentaba que enviar un saludo a toda la gente que se ha reportado con nosotros a través de los diversos medios de contacto. Ya saben que donde sepan que me encuentro, ustedes pueden dejar su comentario, ya sea para qué videos quieren que juguemos o sobre los demás proyectos. Y saben que todas sus opiniones son tomadas en cuenta. Esta parte la pueden usar con coil o con flechas. Nada más que las flechas no se las recomiendo tanto, porque van consumiendo la misma barra de las flechas. Entonces pues se van a quedar sin estas y más adelante si van a ser necesarios. Pero en ese tipo de partes, como aparecen enemigos no tan unidos, se puede utilizar para rellenarse la energía. También en esta parte, para no batallar tanto con ella, no se vayan tan rápido, porque si se van muy rápido, van a aparecer todos los enemigos en la pantalla y no se van a descargar. Entonces sí se va a hacer un pequeño caos ahí. Y la idea es, como les digo en los anteriores videos, batallar lo menos posible. Y aquí siempre procuren rellenar a Bit, ya que Bit es el personaje o el ítem, dependiendo de cómo uno lo vea. O sea, que nos es de mucha utilidad para eliminar a los jefes de esta fortaleza de Protoman. Estas bandas, les recomiendo que siempre se la pasen brincando, ya que de otra manera, digamos, nos va a estar llevando siempre la banda hacia donde se va moviendo. Y si uno se la pasa brincando y midiéndole un poco el ataque de los enemigos, es como se batalla menos. Entonces, no nomás en este Mega Man, sino en los demás, siempre que vean estas bandas, procuren estar brincando. Pero obviamente, si ven que vienen enemigos, traten de medirlos para que en cuanto brinquen, pues dispararles y el disparo los alcance. Aquí con estos enemigos ya saben que si se les barren, no los alcanza la gema. Y con el Mega Booster cargado, ya lo van eliminando. O sea, puede parecer difícil, pero no. Bueno, aquí en esta sección, se puede agarrar con... Bueno, vamos a usar la flecha para agarrar este tanque de energía. Y así van viendo y midiendo cuáles son, digamos, las armas que hace falta rellenar para que no les haga falta. Y también recuerden rellenar a Bit, que también es muy importante para los jefes. No es que todavía lo tenemos relleno. Y a continuación sigue una parte donde nos van a dar un tanque de energía, pero no tiene caso. Mejor hay que agarrar el relleno, o ya me equivoqué. Hay que agarrar el relleno de energía. Porque miren, aquí nos baja energía. Entonces, si agarramos el tanque de energía para rellenarnos y al regresar, pues nos van a bajar. Vamos a quedar prácticamente igual, pues no tiene chiste agarrar el tanque de energía en esta parte. A menos que se haya utilizado en el jefe anterior. Miren, ya nos rellenamos todo y pues ya tenemos el tanque de energía lleno. Si quieren agarrar esa vida, igual con la flecha. O sea, ahorita como tenemos el tope de vidas, pues no se va a sumar. Y no tiene caso gastar la flecha. O sea, no tiene mucha ciencia esa parte. Aquí nos va a tener que tener cuidado con estos enemigos. Que de repente sí son un poco molestos, pero nomás como se la pasan rebotando, pues no hay ningún problema. Esto ya saben, cuando abren los ojos o los muestran, mejor dicho, es cuando podemos eliminar estos casquitos. Aquí y aquí no cargue el mega booster. Acuérdense, cuando vean que sean partes donde viene el tigre, carguen el mega booster para nomás se lo sueltan. Y ya queda, ahora sí que prácticamente liberada esa parte. Ahorita se me fue el rollo. Y pues no, no cargue. Hay que cargar el mega booster y luego dispararle al tigre. Entonces ya nos lo quitamos sin ningún problema. Esto ya se puede uno barrer y ya uno las va midiendo y esquivando. Y también uno puede aprovechar estas partes para rellenar las armas. Como les digo, muy importante rellenar a Abit. Siempre carguen para eliminar a estos tigres. Ya que de otra manera, con estos saltos que dan, pues ya son muy molestos y luego sí nos van a estar bajando energía. A ver aquí. A ver si nos dan relleno. No. A ver. Bueno, pues vámonos. Si no, como les digo, usamos tanque de energía. Estos jefes se eliminan con Bit y mega booster. Ya saben, carguen siempre el mega booster. Le evitan el primer ataque y en cuanto vean que pegue, agarren a Bit. Porque muchas veces uno en cuanto suelta el mega booster, le pone pausa para cambiar de arma. Y pues obviamente no le va a pegar. Porque cuando uno le pone pausa, se descarga por si uno agarra otra arma. Entonces, pues ahí se va a perder ese ataque. Y el chiste es que todos los ataques se golpeen al enemigo. Igual, cuando agarren un tanque de energía, se va a quitar Bit. Entonces hay que, como se dice, hay que volver a agarrarlo y volver a utilizarlo. Porque, digo, le ponen pausa y cualquier ataque que esté, pues se va a quitar. También es otra técnica que de hecho se usa mucho en Mega Man 9. Por ejemplo, en el caso del satélite. Para quitarlo y volverlo a poner. Y de esta manera también le hace daño a algunos jefes que solamente se eliminan con el satélite. No es satélite, es como se llama el arma de Galaxy. Que es este como un hoyo negro. Pero, en esta parte, váyanse rápido. Aquí no se queden a hacer que energía o lo que sea. Porque estos enemigos con sus naves nos pueden aventar al vacío. Al cabo, no importa. Pues ya van rellenos de todo. No tiene caso perder el tiempo con ellos. Ya que, pues, como les digo, ya tenemos tanques, ya tenemos vidas. Se supone que la energía ya la estuvimos cargando con los enemigos de la escena anterior. Donde estaban los tigres. O inclusive aquí pueden estar cargando la energía de las armas. Aquí no me regresé. Sino que estos enemigos cuando me pegaron me aventaron a la escalera. Y como que hizo un efecto de que se fuera derecho. Entonces me regresaron. Entonces hay que tener también cuidado. Porque si uno no se quiere regresar. O si tiene poquita energía, pues obviamente ahí se puede perder. Pero miren, en esta parte es donde se pueden rellenar. O sea, en el principio de la escena mejor ahí sí váyanse rápido. Ya que de otra manera, pues, se va a batallar. Porque si se batalla un poco en esa parte. De hecho, las primeras veces que jugaba este Mega Man. Aquella parte costaba mucho trabajo. Entonces, este, lo que les recomiendo es eso. Ya que no hay necesidad. Si se estuviera rompiendo algún récord. O dijeran, voy a jugar de eliminar a estos robots. Pues ya. Aquí también tengan mucho cuidado. Porque las plataformas son traicioneras. Ya que un brinco mal dado. Sí puede representar que nos caigamos. O sea, si no se sienten seguros. Pueden mejor poner flechas. Y ya que está la flecha. Utilizarla de plataforma. Ya que muchas veces el brinco sí nos traiciona. O si por algo le picamos menos. O digamos no apretamos bien el botón. Pues va a dar un brinco muy corto. Y pues no vamos a llegar. Entonces ahí tengan mucho cuidado en esa sección. Porque si, si se pone algo compleja. Y aquí igual. Ya sea. Y aquí pues ya saben que es con o flecha. O con coil. Aquí le recomiendo coil. Porque más adelante vamos a utilizar la flecha. Y la vamos a consumir prácticamente toda. Entonces este. Para que no se. Ahora sí que no se. Desperdicie. O que no se nos termine antes. Por ejemplo ahí ya se me está yendo a la plataforma. Eso es lo que no se debe de hacer en este juego. Que esa plataforma. Que se está moviendo. Se vaya. Ya que nos puede dejar. Pero aquí usan a Jet. Y aquí. Después de agarrar el tanque de energía. Aquí les digo. Usen la flecha. Y se van luego luego. Si los tocan el problema. Traten de irse a la plataforma. Y aquí se dejan tocar. Y se van al pico luego luego. Y aprovechan la invencibilidad. Para pasar esta parte. Ya que de otra manera. Si se puede perder. Y este enemigo acuérdense. No se le enfrenten. Digamos. Rellena más. Digo. Nos baja más. De lo que nos puede rellenar. Si recuperamos algún relleno de energía. Aquí si es un poquito. Más obligatorio. Nomás hay que eliminarlo. Más. Pegados a esta parte. Porque si lo eliminamos más a la izquierda. Se recarga. Entonces sale otro. Y vamos a batallar más. Pero de preferencia. Estarlos evitando. Esta parte. Es la que les recomiendo. Para rellenarse también la energía. Acuérdense que si se ponen. En un punto. Entre. Entre el escudo. Y el personaje. El escudo no le hace nada al personaje. Entonces ustedes pueden aprovechar. Para. Eliminarlo. Y pues rellenarse. La energía. Y así no quieren perder tiempo. Pues. Pues ya tenemos tanque de energía. Se pueden ir. Y nada más rellenen. Las armas. Que les va a ser necesario. Digamos. Utilizar. Un poquito más adelante. Pero. Esta es la zona. Donde. Es recomendable. Estarse rellenando. Y obviamente. Tener cuidado aquí. Como que no estoy teniendo. Cuidado del todo. De que no. De que no los. Ahora si. De que no les baje energía. Pero si es muy importante. Sobre todo. Que en esta parte. Nos den relleno de energía. Ya sé que eso no depende de nosotros. Pero me refiero de que. Aquí lo que estamos buscando. Más que nada. Es el relleno de energía. No tan. De energía de armas. No tanto de energía de. De vida. Porque la energía de vida. Como quiera. Uno se toma un tanque. De energía. Y ya no hay. No hay problema. Pero las armas. Es así. Es más difícil. Digamos. De rellenar. Ya que. El arma que nos dan. Para rellenar la energía. Nomás nos dejan tener una. Entonces pues. Por ejemplo. Ahí está. La M. Y. Y digamos. No. La idea es. Digamos. Rellenar. La. Energía de las armas. Aquí. Podemos usar el tip. De. Utilizar el tanque de energía. Lo agarramos. Y nos damos. Y. Aquí pensé que. El enemigo. Como en otros casos. Iba a rebotar en la escalera. Y no. Así nos hizo. Daño. Entonces. Ahí tengan cuidado. Para que no. Precisamente no les pase esto. Entonces. Hay que ser rápido. Atacar. Digamos. Y no rápido. Agarramos el tanque de energía. Y nos subimos luego. Porque si no. Pues de otra manera. Pues si. Va a pasar. Y precisamente esto. Que. Que no les recomiendo. Que les pase. Pero ahí se me fue el rollo. Porque. Creo que en la etapa anterior. Como que si rebotó. Yo ahorita me quedé con la idea. De que iba a rebotar. Pues. Ahora si que me troleo. Y bueno. Pues aquí el jefe. Igual. Ya saben que. Que con. Bit. Y mega booster. Es con lo que se va. A eliminar. Primero le dan un ataque. Y ya luego ya. Se van rellenando. Se van rellenando. Digan nomás. Usan a bit. Perdón. Así que dije. Se van rellenando. Porque como veo. Que nos está bajando ya más energía. Ya vamos a usar el. El tanque de energía. Para. Que no nos baje. O alcanzamos. Alcanzamos de pura. De pura chiripo. Alcanzamos. Y bueno. Pues ahí está. Ya la. La parte 3. De. La fortaleza de Protoman. Que nos vamos a la cuarta parte. Esta parte. Si es más. Es muy sencilla. Y muy corta. Aquí el problema es. La manera. En la que vamos a ir avanzando. Hacia el jefe. Entonces ahorita vamos a ver esto. Ya que. Cuando uno. Elimina esos cuadros. La escena baja. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. De como la vamos bajando. Porque. Es lo que va a determinar. Que perdamos o no. Por eso es muy cortita. Porque. Si uno le hace mal. O da un brinco de más. Por ejemplo ahí. Pues ya uno pierde. Entonces hay que. Bajarla. Así que con sabiduría. Aquí miren. Aquí les recomiendo. Que no la vayan bajando uno por uno. Sino que brinquen. Y eliminen ciertos bloques. Y ya después de que eliminen estas otras. Ahora si. Rápido. Y se pasa luego luego. De otra manera. Si les puede caer la escena encima. Entonces. El chiste es. Como les digo. No. No batallar. Y ya con esto. Miren ya. Sin ningún problema. Ya vamos a acabar esta sección. Y esta luego luego. El jefe. Entonces ahí. Digamos. No hubo tanta dificultad. Y este jefe. Igual. Le recomiendo siempre. Beat. Es que prácticamente. La fortaleza de Protoman. No hay ni siquiera que memorizar. Y esa es puro beat con mega booster. Y ya nada más las. Digamos. Las armas las utilizamos para apoyarnos. Para. Pues pasar alguna plataforma. Así como lo vimos. Hace rato. Entonces aquí igual. Beat. Y mega booster. Y pues ya cuando nos baje la. La energía. Si no llega a bajar tanto. Pues ya. Agarramos. El tanque de energía. Que es lo más probable aquí. Pues ya. Irlo. Utilizando. Igual. Ya saben que se quita beat. Cuando nos rellenamos. Y ahí está. Ya no más. Lo vamos atacando. Y pues. No hay. Digamos. No hay grado de dificultad. Ahí está. Pues. Se vio sencilla. Pero la verdad. Si como que si. La. La sufrí poquito. Ahorita que lo estuvimos haciendo. Y espero que. Ustedes que siguen la. La partida con nosotros. No. No batallen tanto. Y de aquí. Pues ya. Terminamos. Lo que es la parte de Protoman. Ya. Spoiler aparte. Pues ya. Vamos a irnos. A la fortaleza de Willy. Pero eso la vamos a ver. En el siguiente video. De momento me voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias. Por haber visto. Este video. No olviden dejar su like. Si les gustó el video. Dejar su comentario. De que más quieren seguir viendo. En este canal. Y espero. Pues que el video. Haya sido. De su agrado. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En la siguiente. Ocasión. Hasta luego.